Con la asistencia de las personas más poderosas de Europa, la ceremonia de apertura del túnel de base de Gotardo en Suiza fue un perturbador, oscuro, y extraño ritual satánico. He aquí un vistazo a otra celebración de la élite ocultista. Midiendo más de 57 km y un costo de más de 11.000 millones de euros, el túnel de base de Gotardo es el proyecto de túnel más largo y más caro del mundo en la historia. Pasando por los Alpes suizos, el túnel tardó 17 años en completarse y se dice que es un símbolo de la unificación europea en un contexto de creciente nacionalismo y el cierre de las fronteras. Para celebrar la inauguración de este túnel, una elaborada ceremonia se presentó delante de dignatarios europeos como la canciller alemana Angela Merkel, el presidente François Sollande de Francia y el primer ministro italiano Matteo Renzi. Mientras que la mayoría esperaría una animada ceremonia de celebración, los invitados fueron más bien a un espectáculo inquietante orquestado por el director alemán Volkerese, donde un hombre vestido como una cabra presidido un extraño ritual. Como sucedió en la apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la élite oculta disfruta poner en pantalla completa su programa y filosofías simbólicas, dramáticas exhibiciones que son una reminiscencia de los dramas escenificadas en los rituales de las sociedades secretas. Por otra parte, no hay mejor manera de mostrar el poder total poniendo el sello de aprobación de los Illuminati en grandes megaproyectos como los Juegos Olímpicos o las grandes construcciones. Aquí esta parte del espectáculo. La ceremonia comienza con los trabajadores vestidos en naranja caminando lentamente al ritmo rítmico de un tambor militar. Esta escena representan a los trabajadores que se envían a trabajar en el túnel. Hay algo muy nuevo orden mundial en esta interpretación militarista de las fuerzas de trabajo. A medida que los tambores se vuelven más rítmicos, los trabajadores se vuelven más excitados, bailando alrededor y saltando a través de aros. Entonces, las cosas se ponen extrañas. Un tren trae un grupo de jóvenes vestidos con ropa interior blanca. Vestido de blanco, estos hombres y mujeres representan a las masas que se desplazarán a través del túnel. Por alguna razón, la ceremonia se hace extrañamente sexual mientras las personas vestidas de blanco empiezan a tocarse entre sí. Después de retratar a los trabajadores como soldados zombies, la ceremonia representa a la población en general como un grupo de personas lascivas que parecen ser muy influenciables. Luego, emerge desde ese tren un ángel caído demoníaco, un lucifer con cara de niño. Esta escena tiene la intención de a partir de este momento, el evento se convierte en una ceremonia satánica en toda regla. Un hombre vestido como una cabra se convierte en el maestro de ceremonia mientras todo el mundo le rinde homenaje. ¿Qué tiene esto que ver con la construcción de un túnel? Los medios de comunicación, en sus vanos intentos por explicar esta ceremonia, afirman que hay cabras de montaña en los Alpes. Lo que explica el hombre cabra. Pero, ¿por qué este hombre cabra está en una posición de poder? ¿Por qué las personas se inclinaban ante él? La ceremonia parece inspirarse en los cuentos populares locales, específicamente la leyenda sobre el puente del diablo, que pasa por Gotardo. La leyenda de este particular puente dice que el rehus era tan difícil para abadear que un ganadero suizo deseó que el diablo pudiera ser un puente. El diablo apareció, pero requería que el alma del primero en cruzar sería dado a él. El montañero estuvo de acuerdo, pero él condujo a través del puente a una cabra por delante de él, engañando a su adversario. Enfurecido por esta farsa, el diablo fue a buscar una roca con la intención de romper el puente, pero una anciana dibujó una cruz en la roca por lo que el diablo no podía levantarla más. La roca está todavía allí, en 1977, 300.000 francos suizos se gastaron para mover la roca de 220 toneladas por 127 metros con el fin de hacer espacio para el nuevo túnel de carretera Gotard. Mientras que el diablo perdió en la leyenda, él parece haber ganado en la ceremonia de apertura del túnel. Hombres caminan en una extraña procesión mientras mantiene cráneos con cuernos como si fueran objetos religiosos de valor incalculable. Mujeres vestidas de blanco tienen pequeños cuernos en la cabeza como diciendo ¿Nosotros aceptamos el hombre cabra como nuestro dios? Al mismo tiempo, el hombre cabra corre alrededor, consiguiendo cada vez más energía. La segunda parte de la ceremonia tiene lugar fuera y sigue la misma narrativa básica. Los trabajadores son viván primero, seguido por gente en ropa interior, para dar la bienvenida al mismo Satanás. Por alguna razón, los trabajadores se quitan sus camisas y se ponen en formación militar. Los jóvenes en ropa interior, miran alrededor muy confundidos. Esta es la forma en que la élite percibe a las masas. Una vez más, la ceremonia retrata la muerte de los trabajadores en una forma bastante perturbadora. Tres trabajadores cuelgan en el aire, aparentemente muertos. Los trabajadores son sustituidos por tres fantasmas espeluznantes. Los vemos entonces flotando enfrente de un gigante ojo que todo lo ve. ¿Es la élite que celebra el sacrificio humano? El hombre cabra hace su entrada, precedida por las personas que usan velos blancos. Como novias antes de una boda. Mientras que el hombre cabra corre por el escenario, gritando como un poseído, la gran pantalla muestra las imágenes del hombre cabra que luce extremadamente malvado. Tres escarabajos flotan delante de él. ¿Satanás ve a los tres trabajadores muertos como meros insectos? Mientras personas vestidas de blanco reverencian al hombre cabra, un círculo de ojos vela por ellos, lo que confirma que esta fue una gran ceremonia satánica descarada presentada a usted por la élite ocultista. Una mujer cubre al hombre cabra de blanco, mientras dice, ¿usted es ahora el rey del mundo? En conclusión la élite ocultista tiene que ver con el poder y el simbolismo. La ceremonia anterior mostró ambos. A través de la ceremonia de apertura del túnel más profundo y más largo del mundo, la élite ocultista le dice al mundo que ellos controlan los recursos materiales y humanos del mundo. En otras palabras, son los únicos que pueden hacer que sucedan este tipo de proyectos, ya que controlan la política, las finanzas y los negocios. Por otra parte, mediante la creación de ceremonias ocultistas abiertamente, la élite le dice al mundo, En esto es lo que creemos, esto es lo que pensamos de ustedes y no hay nada que puedan hacer al respecto. La ceremonia de apertura del túnel de base de Gotardo se volvió una gran obra de ingeniería en una ceremonia religiosa dedicada a Baphomet mientras tanto ridiculiza a los trabajadores que sacrificaron sus vidas y las masas que se desplazarán a través del túnel. Luego, las personas más poderosas de Europa se pusieron de pie y ovacionaron esta ceremonia dedicada al verdadero gobernante de la élite ocultista. Baphomet